Mis amigos luchísticos, hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jensin Barrón. Para los que no me conocen el día de hoy, como pueden ver en el título y por lo que tenemos aquí, vamos a platicar de una verdadera leyenda de la lucha libre. Hablamos de Roberto González Cruz, el solitario. ¡Bienvenidos! Gracias a nuestro promotor, el señor Flores. Oye, solitario, nosotros tenemos una duda desde hace mucho tiempo. Dura que aun cuando tú la has externado o has tratado de aclararla, jamás ha quedado clara. ¿El personaje de dónde viene el solitario? El nombre del solitario, pues mi padrino Rey Plata, el promotor de Guadalajara, del Coliseo, fue el que me lo puso, pero no por el personaje del llanero solitario, sino que mi propio personaje de guero, de color blanco, pues es lo que me trajo mi personaje del solitario. Y precisamente aquí está presente Valero, que lo puso en el mascarado de oro. Sabemos que has viajado a Japón, a otros países, pero ¿por qué no has estado más tiempo en Estados Unidos? Bueno, es la segunda vez que voy a Japón, que pues traje bastantes trumbos, como todos lo saben, todos mis paisanos aquí en México. Bueno, ahora que estás hablando también de los Estados Unidos, pues no voy, no voy porque soy muy franco, no hay plata para mí, pues tú sabes que no vamos a vivir de mucho deporte, también necesitamos el dinero, ¿verdad? Pues precisamente no voy a los Estados Unidos. ¿México te paga mejor? Me paga mucho mejor, tres veces más que en Estados Unidos. ¿Cuántas veces has sido campeón? Es la sexta vez que soy campeón mundial semicompleto. ¿Actualmente eres campeón? Actualmente soy campeón mundial medio, mundial semicompleto junior. ¿A quién le arrebataste ese título? A Curizo, precisamente aquí en el Torreo de Cuatro Caminos. ¿Tienes algunos retadores en puerta que valgan la pena? Pues hay bastantes, precisamente está por recuperarse Pedro Aguayo para Abril, que lo estoy esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Para recibirlo bien, que pues dice que me va a acabar en dos caídas. Vamos a ver, el público es el mejor editor que te dice si no. Le deseamos mucha suerte. ¿Te parece? Gracias, Solitario. Y amigos luchísticos, hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles, me da muchísimo gusto estar aquí, poder grabar este video. La verdad me siento muy contento, muy agradecido con todos ustedes por todo, todo el apoyo que le han dado al museo. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Bueno, ya no se llama Twitter, estamos en todos lados. Entonces, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. El día de hoy, como pueden ver, vamos a platicar acerca de una leyenda de la lucha libre, que yo en verdad, mientras más leía sobre su trayectoria, más me impresionaba y más me emocionaba, porque para mi gusto, Roberto González Cruz del Solitario tiene una de las vitrinas más importantes, más de grandes en cuanto a cabelleras, en cuanto a máscaras, dentro de la lucha libre. Así que el día de hoy vamos a platicar un poco, un poquito nada más acerca de su trayectoria, porque la verdad es que es grandísima. Y hablar de solitarios, hablar de, híjole, uno, como les digo, para mi gusto, de los luchadores más prolíficos, más importantes, más grandes en la época de los finales de los 60s, principios de los 70s, o más bien toda la década de los 70s, finales de los 80s. Entonces, vamos a platicar hoy un poco acerca de, pues de su carrera, acerca de su trayectoria. Roberto González Cruz, mejor conocido como el solitario, nace un 20 de mayo de 1946 en Teocaltiche, Jalisco. Es de los Altos de Jalisco, viene de la escuela de Guadalajara, Jalisco, y para mi gusto, una de las mejores escuelas que ha dado la lucha libre. Hablo de todo lo que es el estado de Jalisco y todos los municipios que corresponden. El solitario viene de Teocaltiche, Jalisco, nace el 20 de mayo de 1946. Y es bien interesante cómo llega a la lucha libre. Él se acerca o se adentra al mundo de la lucha libre por un acontecimiento un tanto triste, el fallecimiento de su hermano, el Zika. Es ahí cuando él decide adentrarse más a este mundo de la lucha libre, pues un tanto como homenaje, como recuerdo de su hermano. Y es como empieza a acercarse, a entrenar. En ese entonces, y vaya, al final del día, pues hermano de un luchador, tiene amistades y tiene contactos. Él sí es su amigo de un luchador que se llamaba Joe el Hermoso, con quien empiezan a entrenar en el gimnasio Reno, allá en Guadalajara, Jalisco. Entonces, empieza a entrenar, empieza a prepararse para adentrarse a este mundo de la lucha libre. Y es ahí cuando empieza a conocer más, si bien ya conocía de lucha libre, gracias a su hermano, pero empieza ahora él ya a adentrarse a este mundo, a conocer más acerca de lo que es la lucha libre como tal, la esencia de este deporte. Entonces, empieza a entrenar junto con Joe el Hermoso. Y debuta a la edad de 18 años con el nombre del Psico Segundo, en homenaje, en paz descalza a su hermano. Debuta con este nombre. Y debuta en la arena Oblatos, en Guadalajara, Jalisco. Desafortunadamente, duró muy poco con este personaje, porque es desenmascarado por el fantasma negro. Entonces, prácticamente duró muy poco ese personaje del Psica Segundo. Duró menos de un año, ¿no? Entonces, cae su máscara de fantasma negro en 1965. Platicamos acerca de estas amistades que uno va teniendo en la lucha libre conforme se va adentrando. Y dentro de estas amistades, el solitario, que en ese entonces todavía no era el solitario, sino que era el Psica Segundo, conoce a un promotor que vendría a ser un personaje muy importante dentro de su carrera. Hablo del promotor Rey Plata, con quien no sé si él se lo sugiere o si él se lo otorga, pero influye mucho para que venga este cambio de nombre del Psica Segundo al solitario, inspirados en la serie de El Genero Solitario. Pero para que no sonase exactamente igual que en la serie, se queda únicamente con el nombre de El Solitario. Y el día de hoy, amigos luchísticos, quiero compartirles un poquito acerca de lo que tenemos aquí en el Museo sobre el Solitario. Quiero mostrarles estas dos máscaras, algunas revistas, algunas figuras, para que conozcamos un poco más acerca de esta leyenda de la lucha libre. En un principio, la máscara del solitario no era como la tenemos aquí o como la conocemos, sino que era como esta, era completamente toda dorada. Tiempo después cambiaría al antifase en color negro, que es como realmente conocimos ya para siempre la máscara del solitario. Pero en un principio era así, toda completamente de dorado, y ya poco a poco fueron cambiando, únicamente se cambió el antifase, a color negro. Debuta en la Arena Coliseo ya en la Ciudad de México, porque si bien ya tenía una trayectoria, ya era conocido en Guadalajara, ya era conocido en todo el estado de Jalisco, llega el momento de debutar en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, un martes 6 de septiembre de 1966, en un torneo de parejas apadrenado por nada más y nada menos el indio Ray Mendoza, quien vendría a ser un personaje muy importante en la carrera del solitario, no olvidemos este nombre de Ray Mendoza, porque posteriormente vendría a ser el rival, uno de los rivales del solitario, así que es bien interesante cómo pasa eso mucho en la lucha libre, de que algunos que eran compañeros, posteriormente se hicieron rivales, algunos que eran alumnos y maestros, luego se hicieron rivales, un ejemplo muy claro, el ejemplo de Fuerza Guerrera y el gallo tapado, que a la postura de Fuerza Guerrera le quitaría la máscara del gallo tapado, en este caso cuando debuta el solitario en la Ciudad de México o en el DF, debuta apadrenado por Ray Mendoza, así que no olvidemos este nombre porque, como les digo, viene a ser un rival importante en la carrera del solitario. Después de su debut, ahora sí viene ya este expandir su carrera como tal ya en la Ciudad de México y a ser un poco más conocido, como les digo, ya era conocido en Guadalajara, ahora es conocido o debuta o empieza a darse a conocer en la Ciudad de México y a la postura en todo el país. Entonces, como les digo, es una carrera muy prolífica, es una carrera bien interesante, que yo creo que me tomaría como dos, tres, cuatro videos a hablar de toda su trayectoria. Les digo, hoy vamos a estar platicando un poquito nada más acerca de su trayectoria y de lo que tenemos aquí. Voy a hacer una pausa con su trayectoria porque quiero compartirles lo que tenemos aquí en el museo o una parte. Vamos, si quieren, empezamos con las revistas. Tenemos tres números de revista de la revista Lucha Libre de Valente Pérez, en donde en la portada aparece precisamente El Solitario. Entonces, a ese grado era la popularidad y la relevancia de un luchador como El Solitario, que era una revista tan importante, pues en tres, al menos que son las que tenemos aquí en el museo, probablemente salieron muchísimas más, pero nosotros tenemos tres de esta revista de Valente Pérez. Salió como portada, como les digo, esta donde tiene la máscara toda en dorado, esta otra de cuerpo completo y esta otra en una de sus luchas. son, en relación a las revistas, es un poco de lo que tenemos aquí en el museo. Y bueno, continuando un poco acerca de su trayectoria, Ray Mendoza, como les digo, viene a ser su padrino, pero viene a ser su rival. El 13 de noviembre de 1968 se da un encuentro de máscara contra cabellera entre Ray Mendoza y El Solitario, en donde yo creo que muy pocas veces pasa, en esta ocasión pasó, en la que El Solitario le ganó dos caídas al hilo a Ray Mendoza. Yo creo que eso ya rara vez pasa. Yo no me acuerdo cuál fue la última vez que se dio una lucha en dos caídas al hilo, pues en aquella ocasión así fue, en donde El Solitario le ganó la cabellera al indio Ray Mendoza en dos caídas al hilo, perdón, y ya ganaba una cabellera importante. Empieza ya a acumularse su rutina de trofeos, empieza ya a ganarle a rivales de renombre. Entonces el primero, cae Ray Mendoza, cae su cabellera. Posteriormente viene otra leyenda de la lucha libre, hablamos de René Guajardo también, enfrentarse a un máscara contra cabellera. El 25 de diciembre de 1965, y el resultado fue exactamente el mismo, cayó la cabellera de René Guajardo a manos del Solitario. En 1969, el 15 de agosto, ganaba al Rayo de Jalisco el Campeonato Mundial Medio de la NWA, y el Mundial Completo de la NWA ante Ray Mendoza el 27 de noviembre de 1970. Llega la época de los 70, amigos luchísticos, y llega yo creo que el boom del Solitario, porque para mi gusto, de hecho fue reconocido como luchador de los 70, es el luchador de la década. Llega la década de los 70, y si bien, si ustedes se fijan, va como por etapas, empieza primero en Jalisco, luego llega a la Ciudad de México, y empieza a sonar en todo el país, pero en 1972, hace su primer viaje a Japón, junto a Mil Máscaras, en donde el nombre del Solitario ahora sí, no era conocido solamente en México, sino en todo Japón, junto a otras leyendas de la lucha libre, como lo fue, o como lo es todavía, Mil Máscaras. Entonces, hablar del Solitario, híjole, yo creo que es hablar de, de verdad, como les digo, de una leyenda de la lucha libre, de una verdadera leyenda que se fue muy joven, que ahorita todavía no llego a esa parte, se fue muy joven, pero que sin duda marcó una época, marcó una historia dentro de, dentro de la lucha libre. Aparte de las revisas que tenemos aquí, quiero compartir estas dos máscaras que tenemos del Solitario. Como les digo, el modelo prácticamente es el mismo, únicamente lo que cambia en este caso de las máscaras, pues es la tela, y básicamente un poco el diseño del antifaz, por ejemplo en esta, si ustedes ven el diseño del antifaz, es un poquito diferente, o al menos así lo percibo yo, a esta, por ejemplo. Entonces, pero pues básicamente es el mismo, es el mismo diseño de la máscara en dorado. Una de las etapas más importantes dentro de la carrera prolífica del Solitario, fue sin duda en 1968, cuando junto a dos leyendas, formaron una tercia magnífica, una tercia que sin duda marcó una historia. Hablamos de la ola blanca, y nos referimos al ángel blanco, doctor Wagner, y por supuesto el Solitario. Una tercia que marcaría una historia dentro de la lucha libre, sin embargo durará muy poco, solamente cuatro años, puesto que esta tercia vería su fin en 1972, armándose una trifulca bárbara, una trifulca impresionante, que a la postre vendrían a terminar en encuentros de máscara contra máscara, que ahorita me voy con esa parte, no quiero adelantarme en cuanto a las fechas, pero sin duda es importante mencionar esta etapa de la ola blanca, porque como les digo, marcó una etapa importante en la carrera del Solitario, que como les digo, a la postre vendría a terminar en encuentros de máscara contra máscara. Una de las cabelleras que llevó posteriormente a la vitrina del Solitario fue nada más y nada menos que la de Alfonso Dantés, en un encuentro triangular entre Alfonso Dantés, el ángel blanco y el Solitario, en donde al final del encuentro ganaba el Solitario la cabellera de Alfonso Dantés el primero de diciembre de 1972. Posteriormente, el 8 de diciembre de ese mismo año, llegaba ahora sí en la Arena México, el primer encuentro de los que antes eran amigos, de los que antes eran compañeros, habló del Solitario contra el ángel blanco. En aquella noche conocíamos el rostro de José Ángel Vargas, mejor conocido como el ángel blanco. Esa tercia tan importante, tan grande que fue la ola blanca, pues bueno, veía ahora ya un fin completo con la caída de la máscara del ángel blanco a manos del Solitario. Bueno, un dato importante mencionar dentro de su carrera fue que, al igual que el Santo, al igual que Blue Demon, el Solitario sacó una historieta. Fueron 30 números y la historieta se llamaba El Enmascarado de Oro. Son de esas máscaras, amigos luchísticos, que yo lo mencionaba hace muchísimo tiempo en alguno de los videos, que eran muy sencillas, muy sobrias, y no buscaba copiar a ningún otro. Por eso me llamó mucho la atención el nombre de El Enmascarado de Oro, porque esos seudónimos que se les daban antes a los luchadores, haciendo alusión a su equipo, a su máscara, El Enmascarado de Oro, Santo, El Enmascarado de Plata, en el caso de Blue Demon, el azul, ¿sabe? Porque era no solamente la máscara, sino el equipo, los colores eran muy distintivos. En el caso del Santo, pues era el plateado, en el caso de Blue Demon, pues era el azul, en el caso del Solitario, era el dorado. Entonces, por eso de ahí el nombre de esta historieta de El Enmascarado de Oro. Llega una fecha bien importante para un momento muy decisivo para el Solitario, cuando se viene una desbandada de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, y surge esta potencia que viene a ser los independientes en el Toro de Cuatro Caminos, en el Palacio de los Deportes, y es allí donde sigue teniendo encuentros importantes contra luchadores como Aníbal, luchadores como el Rey de Jalisco, luchadores como el Audaz, en donde se viene un encuentro de parejas en donde estaban involucrados estos cuatro gladiadores, en donde al final el resultado fue la caída de la máscara del Audaz a manos del Solitario, el 12 de mayo de 1976. Otra de las máscaras importantes que ganó en su vitrina, o que tuvo en su vitrina, fue la de Cucuzclán, en Veracruz. El 9 de febrero de 1977, en el 78, viene otra cabellera importante para el Solitario, una de las cabelleras para mi gusto, y como aficionado, de las más importantes en la historia de la lucha libre, hablamos de la cabellera de Don Pedro, el Perro Aguayo. En 1979, gana la máscara roja y la máscara de Bestia Roja en el Toro de Cuatro Caminos. Como les mencionaba hace un momento, fue considerado luchador de la década de los 70s, y simplemente ahorita lo que hemos hablado, la vitrina del Solitario, cabelleras de René Guajardo, de Ray Mendoza, del Perro Aguayo, máscaras de Laudaz, máscaras del Ángel Blanco. Pues imagínense, una vitrina que yo creo que cualquier luchador desearía tener, que cualquier luchador quisiera tener una vitrina tan grande y tan importante como la tuvo el Solitario. Vinieron muchísimos más triunfos, vino la máscara de Nakamura, estuvo en la despedida del Santo, en aquel llenazo del Toro de Cuatro Caminos en donde se enfrentaron a los misioneros junto con el Perro Aguayo, estaba el Santo, evidentemente estaba el Solitario, estaban muchísimas estrellas en aquella despedida. Y llega otra fecha importante para el Solitario. Llega el 1 de diciembre de 1984 en la Monumental de Monterrey, en donde destapa al Zacatecano Manuel González Rivera, Dr. Wagner. Dr. Wagner, señor, en una lucha o en un cartel que fue considerado como el cartel de la década o del siglo, me parece, no me acuerdo, caía la máscara del Dr. Wagner a manos del Solitario y ahora sí se acababa por completo toda amistad, todo compañerismo que en su momento hubo con la Bola Blanca, desenmascarando primero al Ángel Blanco, posteriormente a Dr. Wagner en la ciudad de Monterrey. En 1986, el 19 de enero, gana un torneo de parejas junto a dos caras. Ya digamos que ya estamos en lo último, en la última etapa del Solitario, en su última etapa de su carrera. El 2 de marzo de ese mismo año fue su última lucha en el toreo de cuatro caminos junto al Rayo de Jalisco. y bueno, ya en 1986, el 6 de abril, desafortunadamente, pues perdíamos a una leyenda de la lucha libre al Solitario, muy joven, con 36 años de edad, se iba muy joven de este mundo, dejando un legado impresionante, dejando una trayectoria muy grande. Yo les digo, yo leía acerca de su trayectoria y me impresionaba la vitrina que tiene en Solitario, las cabelleras que ganó, las máscaras que ganó, el físico impresionante y lo pueden ver aquí en las revistas que tenía, o sea, era algo impresionante. Entonces, la verdad, y aparte, pues nunca perdió su máscara. Entonces, yo creo que uno de los, sí puedo decir ahora, sí con todas las palabras y con letras de oro, justamente, uno de los mejores luchadores en la historia de este deporte, sin duda alguna, fue El Solitario. Entonces, amigos luchísticos, pues me gustaría que pusieran aquí en los comentarios qué les parece la trayectoria, les digo, es solamente algo muy breve, algo muy pequeño de la carrera de El Solitario y son muchísimas más cosas, pero me gustaría que pusieran aquí en los comentarios qué les parece esta trayectoria, qué les parecía El Solitario, les hubiese visto, les hubiese gustado verlo en esta época, se imaginan a un Solitario en esta época contra quién lo pondrían, quién sería un buen luchador en la actualidad para enfrentar El Solitario, todo lo que quieran comentar, amigos luchísticos, aquí abajo en los comentarios los voy a estar leyendo, así que, pues no me queda más que agradecerles por todo su apoyo, de verdad, mil, 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 mil gracias, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en todos lados, así que, de verdad, mis queridos también luchísticos, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye.